Gracias, presidenta. Buenas tardes. Bueno, antes de nada me gustaría hacerle, señora ministra, una puntualización porque no me resisto. Hablaba de que no se ha comentado por parte de ninguna de las personas portavoces que intervinieron previamente el tema de la salud y me pregunto si no sabe que la comunidad internacional desde distintas instancias ya ha dicho que la violencia machista, que también afecta a nuestra infancia y a nuestra adolescencia, es un problema de salud pública y también creo que no se le escapará que estar hablando de pobreza en la infancia y en la adolescencia es estar hablando de dignidad y de salud. Ya que su ministerio lleva tantas cuestiones, me hago cargo que lleva igualdad, sanidad, servicios sociales, consumo, infancia, como es el caso de esta comisión, creo que sería mucho más útil tener una visión que fuera más holística y no tan compartimentada. Pero bueno, nos parece muy importante resaltar alguna cuestión, como que, por ejemplo, una subcomisión no es un pacto. Esto parece como una frase de perogrullo, pero creo que es relevante con lo que hemos escuchado. Y un pacto es un documento de compromisos que son muy claros. 2,2% de inversión en el PIB, prestación por hijo e hija a cargo de 100 euros al mes, al menos para todas las familias por debajo del umbral de la pobreza. Y esto no lo decimos nosotras, es que lleva años pidiéndolo UNICEF, así que es muy fácil, comprometase para los presupuestos generales del año 2018 y nosotras todas, creo que sin excepción, lo apoyaremos. Y dice que ha encontrado pocas propuestas por parte de los grupos que han intervenido. Bueno, nosotras pensamos que durante una hora se ha hablado y solo se ha hecho un diagnóstico de malas noticias. ¿A quién le corresponde fundamentalmente hacer las propuestas, señora ministra? Porque entendemos que, sobre todo, es al Gobierno. Pero, de todas maneras, no pasa nada. Vamos con una. Y además lo he comprobado. Entra en un tuit. Nuestra propuesta de prestación por hijo e hija a cargo es concreta y temporalizada en un año, para aplicarla en cuatro años, sostenible, aplicable y eficaz. Y mire, entre medidas en formato tuit que tienen contenido y folios y folios de diagnóstico con un calado de reportaje de revista divulgativa, pues no sé, casi que preferimos esas medidas tipo tuit que son aplicables y que son eficaces. Y tome esta calificación dentro de la dialéctica parlamentaria, que sé que no me lo va a tomar a mal, aunque lo digo también con toda la honestidad y con toda la vemencia. Señora ministra, dice que han incorporado el interés superior del menor, pero ¿puede decirnos exactamente qué es el interés superior del menor? Y, por cierto, menor de edad, señora ministra, de edad, que si no parece que estamos hablando de menores per se, como si fuera una ciudadanía menor. Es necesario también decir y expresar cómo estamos calificando precisamente a quienes son el objeto y el sujeto de esta comisión. Pues es el interés superior del menor que esté en nuestra adolescencia con problemas, recluida en centros de menores en los que se ha constatado que hay torturas, como es el caso de Sograndio, en Asturias. Es más, a los niños magrebíes a los que se les deja morir sin atención médica en Melilla, por ejemplo, si ellos no forman parte de ese interés superior del menor. Hablemos, insisto, del interés superior del menor cuando estamos ante casos de custodia compartida en situaciones de violencia machista. La gestión actual de los puntos de encuentro responde a esta gestión al interés superior del menor. ¿Obligará a las niñas y niños y adolescentes a estar con padres que abusan sexualmente de ellos, como vienen denunciando las plataformas, distintas plataformas por la infancia? ¿Esto tiene que ver con el interés superior del menor? Bueno, metemos escuchándola que confunde felicitación con tirón de orejas. Y esto creo que es un problema para un cargo que, como usted misma ha dicho anteriormente, debe escuchar y saber escuchar. Porque los informes 5 y 6 de la Convención de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que escuchábamos precisamente el lunes pasado, han dado un tirón de orejas. Han dicho preocupaciones que hace ya ocho años que tenían y que siguen vigentes hoy. Y se las voy a enumerar rápido. La ley, hablo muy rápido para que me dé tiempo a todo. La ley integral de violencias. ¿Hasta cuándo va a esperar el Gobierno para poner en marcha una estrategia para erradicar la violencia ejercida hacia niñas y niños? Menas. Se hacen muchas preguntas sobre la falta de protección y la vulneración con los derechos de los menas y varias veces se señala que no están contestando. Hay una gran preocupación por lo que pasa en Melilla. La Comisión lo destaca como un grave incumplimiento de la propia Comisión de Derechos del Niño. Pobreza infantil. Volvamos a esto, que tiene que ver con la salud pública. Insisto, España está a la cola respecto a niñas y niños en situación de pobreza. ¿Cómo es posible que esto no solo siga así, sino que hace más grave la situación encontrando cómo se incrementa la desigualdad año tras año? Y preguntan sobre los desahucios en casos en los que hay menores de edad en los hogares. ¿Cómo es posible que estas situaciones se den si se trata de una muestra de vulneración de un derecho básico? Informes de impacto de infancia. Si es obligada la realización de informes de infancia para todas las leyes, porque no se considera que esto se aplique también a una de las principales leyes que se aprueban aquí, que son las de los presupuestos generales del Estado. Y cierro ya. Hablaba también, señora ministra, y creo que aquí todas las diputadas y diputados nos podemos hacer cargo del terrible estrés que genera estar llevando tantas comisiones. Y pienso que aquí parte de esa solución, no solo para su estrés, sino también para los problemas de este país, es que tengamos, como venimos pidiendo desde el primer día, un ministerio específico de igualdad, que esto ya le sonará y quizás así podemos abordar con mucha más seriedad problemas sociales y fundamentales y eje de la situación en la que nos encontramos en este país. Muchas gracias.